hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a todos más a otro vídeo con lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para lo que sería el tema del amor las parejas y las relaciones en esta segunda quincena del mes de diciembre o igual cuando estés viendo el vídeo pues llegar a conectar con el mensaje con respecto a este tema al amor relaciones pareja y tipo de situación que pueden llegar a presentar en este en este en este tema y que conseguirán las cartas por esta situación vamos a ver aquí te veo en el rey de bastos pero como haciendo como un nuevo plan en el sentido de que tus acciones están llevando por un nuevo camino y vamos a ver te veo y mira vienen muchas cosas muy positivas el diablo y la rueda porque no te habla mucho de la suerte te habla mucho de la atracción te habla mucho de conectar con y te habla mucho de viajes también de viajes salidas siento que hay un guía que te está ayudando mucho a conseguir lo que quieres en este caso a manifestar una pareja como tal veo mucho signo de sagitario signo de piscis y signo de capricornio y son como los más fuertes y el rey de bastos te haría energía de fuego ser arias arias leo sagitario ok y te veo conectando mucho como trabajando mucho tu magnetismo sobre todo para conectar lo que pasa es que siento que estás conectando mucho con el trabajo o sea primero que nada están hablando de energías de trabajo en el sentido que tus acciones se están llevando como a mejorar en tu trabajo es una una cuestión esto obviamente te va a ayudar mucho tener cierta estabilidad en tu vida para que cuando esta estabilidad o esta necesidad vaya de la parte económica esté de alguna forma pues nada o de alguna forma cubierta vaya por esta estabilidad y te vaya por unos caminos donde obviamente vas a buscar compartir eso convertir esta riqueza esta abundancia compartir tu vida compartir tener encuentros con otras personas te veo en este caso sí que buscando la parte más como material local y está bien aquí lo que se están diciendo es que te están ayudando a tus guías te están ayudando a manifestar a alguien te veo saliendo porque la parte de la rueda también te habla mucho de movimiento estás evolucionando estás creciendo me habla mucho una persona que viaja mucho una persona que estás manifestando a alguien especial hay una atracción muy muy pero muy fuerte en tu en tu vida como tal ya sea que tú estés atrayendo personas o que esa persona tenga sentir muy 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 atraído o atraída por él o por ella que siento que hay un guía que te está ayudando te está ayudando a manifestar pero sobre todo hay un guía en común ok el set de pentáculos te habla mucho de se está manifestando un amor en tu vida sobre todo porque siento que hay un hay un guía y un ángel hay un dios que te está ayudando un dios como tal te está ayudando mucho a conectar mejor con desde el amor sobre todo porque éste esta brujita que tienes aquí tiene color verde me habla mucho del chakra corazón estás conectando con el corazón de otras personas con el corazón de otra alma aquí lo que me habla mucho es de que hay una hay un dios y bueno en este caso sería como una diosa como una maestra como tal que está ayudando como puede ser y me habla mucho como puede ser una diosa de la fortuna porque aquí está pues una diosa de la fortuna está ayudando mucho a manifestar la parte económica y la parte material y en la parte material si siento que viene como una persona sobre todo que va a haber como mucha esta parte de atracción sexual de atracción de querer estar con esa persona y querer compartir con esa persona viene a tu vida una persona con la cual va a haber encuentros muy fuertes una energía muy fuerte porque está la carta del diablo y está la rueda de fortuna incluso lo que siento aquí es que podría haber una persona como una relación es que yo siento que viene como una relación kármica pero no le quiero llamar kármica porque eso esto va a ser algo muy bueno va a ser algo en una situación que te va a transformar va a ser una persona que te va a ser una persona que te va a ayudar a transformarte tenemos la la idea de que una relación kármica debe ser una relación violenta es una relación que te va a destruir va a ser una relación que te va a hacer daño es una relación que te va a hacer sufrir no necesariamente esto va a suceder así lo que pasa es que una relación kármica se disfruta sobre todo del lado más ahora sí que primitivo y pasional de lo que es el ser humano como tal va a haber mucha energía mucha pasión mucha energía incluso sexual lo que estamos viendo aquí mucho contacto mucho contacto con la parte física los besos los abrazos van a sentir incluso y vas a tener que de alguna forma luchar un poquito con el deseo de mantener un equilibrio en tu vida porque yo siento que esta persona está llegando a tu vida cáncer para transformar para ayudarte a transformarte ok entonces lo que te están diciendo aquí es que si bien una persona que viene de lejos puede ser de otra ciudad de estado país tus acciones se están llevando como a experimentar como que estás atrayendo una nueva pareja una nueva persona kármica que puede terminar en pareja sí pero es que vuelvo a lo mismo no es algo que y lo que pasa es que siento que cuando se habla de karma creemos que es todo lo malo karma significa lecciones por aprender sobre todo cuando hablamos de karma son lecciones que a veces nos cuestan un poquito nos cuesta entender nos cuesta esfuerzo nos cuesta evolución y nos cuesta tiempo y proceso y muchas veces esto que cuesta nos hace sufrir y cuando aprendemos la lección y ya no hay nada bueno que aprender de esa alma o de esa persona es momento de cortar y muchas veces ahí es cuando las relaciones se tornan violentas o se tornan diferentes por así decirlo al punto de llegar a algo negativo ok entonces lo que siento aquí es que viene una persona que te va a ayudar mucho a evolucionar porque es un alma es algo que que de alguna forma está se está manifestando tu guía te está ayudando a manifestar a través de tu energía a través de la energía de tus guías como tal te está ayudando a manifestar algo que tú quieres ¿por qué? porque viene una persona a ayudarte a experimentar lo que tú quieres ok obviamente desde la individualidad de cada uno y sobre todo lo que tú quieres lo vas a experimentar y también vas a experimentar algo que tu alma quiere o sea están las dos partes ¿por qué digo las dos partes? porque la carta del diablo está una energía puramente terrenal o sea puramente de de dinero de placer de sexo de esta cuestión de atracción esta cuestión de querer de tocar de querer de a ver si hay bajas vibraciones pero no porque sea baja vibración es mala ok es algo que todos debemos de entender y sería muy positivo que todos entendiéramos que una relación kármica no es mala una relación kármica es simplemente una relación donde donde vas a recibir lecciones muy fuertes que te van a ayudar a transformarte a cambiar tu esencia a cambiar tu para bien obviamente va a ser un cambio para bien aquí lo tienes mira si te fijas de alguna forma esta persona que va a llegar a tu vida te está ayudando como a sacar muchas cosas de tu interior te va a mover y y te lo digo por experiencia yo he experimentado este tipo de relaciones y te va a mover tanto que todo aquello que estaba bloqueado va a empezar a salir tus miedos tus inseguridades tu ansiedad tu depresión tus problemas con tu infancia problemas con tu sexo del pasado todo eso que tú crees a lo mejor haber superado va a empezar a salir otra vez o sea es como si de alguna forma la persona que va a venir a tu vida te va a quitar como un tapón literal de todo aquello que te has guardado y te va a llevar a experimentar te va a llevar a liberarlo ok entonces no a veces creemos que esto es malo porque es una situación es que me está moviendo demasiado es que me está me está volviendo loco me está volviendo loca esta persona porque no controlo mis emociones porque no logro mantener el control porque las emociones no se controlan las emociones se viven y se experimentan y se sienten y cuando tú sabes que estás pasando mucho tiempo en una emoción que no puedes controlarla o que bueno que no puedes manejarla que no sabes cómo manejarla ahí es el momento de tomar terapia ok aquí lo que te está mostrando simplemente es una es una alma es una persona como tal que va a venir a ayudarte en tu proceso evolutivo y se van a ayudar mutuamente ¿por qué? porque está en el destino de las dos personas el diablo y la rueda y la fortuna te están hablando mucho sobre todo que esta persona te va a ayudar mucho también a crecer en la parte económica o te va a apoyar desde la parte económica vaya con dinero específicamente o te va a ayudar a encontrar un mejor trabajo o te va a apoyar para que tú sigas creciendo en lo laboral en lo económico incluso en lo académico te va a apoyar muchísimo para que tú sigas estudiando para que tú sigas creciendo o sea esta alma es un alma lo que pasa es que a veces entendemos como que el amor nada más es lo bonito y no cuando llegan a este tipo de almas que nos ayudan a transformar recuerda el amor transforma esta alma está llegando con una vibración muy 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 alta que te está ayudando a transformarte nada más que desde nuestro ego muchas de las actitudes que puede llegar a tener esta persona no nos van a gustar que no nos van a gustar y obviamente yo estoy hablando desde una manera general porque porque si esta persona llega y te grita y te falta respeto pues claro que no mereces estar en tu vida ok pero cuando una persona está llegando para sacarte de tu zona de confort y para apoyarte en tus procesos y te está ayudando te está sirviendo a evolucionar a crecer te está apoyando te está incluso ayudando a satisfacer ciertas necesidades la parte económica la parte emocional la parte del afecto la parte de los planes que tú tienes de vida te está ayudando muchísimo es un alma que trae un amor incondicional muy grande ok y yo siento que esta persona te está ayudando a transformarte te está ayudando sobre todo a liberar cosas que tú traes cargando como que te está ayudando mucho a a de alguna forma como a quitar ciertas capas que tú tienes en tu energía en tu corazón como le quieres llamar te está ayudando a quitar ciertas capas porque te está ayudando a transformarte como tal ok entonces yo siento que viene una gran transformación si me están diciendo ahora sí que no es como que estés conociendo personas es como viene una persona que tú vas a notar que es una persona muy especial porque va a ser una unión obviamente esto puede que no sea para todos pero sí que lo que siento con la carta del diablo es que van a sentir una atracción muy 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 grande ambos personas y aquí lo que me habla mucho la rueda de la corte es que va a traer un cambio de vida impresionante sobre todo va a cambiar en muchos aspectos es una transformación muy 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 grande pero sobre todo la carta de la rueda te habla de destino es una persona destinada a ti por un tiempo por toda la vida da igual ok es una persona que viene a ayudarte en tu proceso viene a ayudarte también a aprender aprender sobre todo me están diciendo sobre todo cosas materiales porque tú eres una persona cuyo espíritu o cuya alma por así decirlo es un alma que tiene como mucho conocimiento de la parte espiritual porque te ha tocado ser un ser sensible a través de ser un signo de agua ok traes de alguna forma traes cierta maestría ya por ser signo de agua ok en la parte espiritual pero vienes más como a experimentar desde lo material o encontrar un equilibrio entre lo espiritual y lo material ya que lo que te están diciendo es que sí que siento que de alguna forma mira ojo yo siento que viene también no necesariamente es una persona te voy a decirlo 90% de las veces iba a ser una persona ojo para aquellas personas que no quieren pareja en este momento puede que llegue un animalito puede que llegue un gatito porque lo estamos viendo aquí es como si de alguna forma si te fijas este rey le está diciendo vas a ir a tal parte vas a ir a tal país a tal ciudad a tal dirección vas a llegar te vas a tomar con esta persona porque esta persona necesita tu energía necesita tu conocimiento si te fijas aquí se lo está diciendo el gatito ok puede ser que llegue un gatito que llegue un perrito que llegue un pececito alguna mascota también es posible porque te van a ayudar mucho a cambiar tu vibración un poquito ok no es que tu vibración esté bien o esté mal no simplemente viene a ayudarte a transformarte porque tu alma también lo necesita entonces sí que para aquellas personas que no quieran en este momento una pareja viene un alma que les va a ayudar mucho aquí vuelves a repetir mira el gatito de alguna forma creo que en todas las cartas también tienes como gatitos recuerda que el gato viene tiene como la capacidad de ayudarte a limpiar tiene la capacidad de ayudarte a transformarte como tal y lo que te están diciendo es que sí viene un alma ayudarte a evolucionar ok puede ser una relación es que vuelvo a lo mismo no me gusta decir la palabra kármica pero es algo que se relaciona con ello es un alma la palabra es que es un alma que viene como ayudarte a limpiar la oscuridad y para limpiar la oscuridad o para entender la oscuridad hay que vivirla ok desde las emociones más como desde perder el control esta persona te va a ayudar a perder el control literal para que te para que de alguna forma te aprendas a fluir a fluir con las emociones y eso es algo muy bonito te está ayudando mucho como tienes una idea y te vas a dar cuenta obviamente para aquellas personas que estén como fluctuando demasiado en las emociones si es necesario como acudir a terapia para ver por qué no es solamente como que va a llegar esta persona y te va a mover todo que sí obviamente desde la parte energética te va a mover mucho ok te va a mover tanto que te va a ayudar a experimentar cosas nuevas que jamás has experimentado pero esto es bueno ¿por qué? porque te está permitiendo experimentar y te va a estar te está ayudando a experimentar cosas nuevas bien a sacarte esta zona de confort ok entonces va a ser una gran transformación cáncer en este periodo siento energía te lo menciono aquí sagitario piscis capricornio y aries leo sagitario otra vez ok muy marcado sagitario de hecho sagitario te habla mucho de eso de aprender con la experiencia aprender como de alguna forma sagitario lo que te dice es aprender de muchas situaciones moviéndote es decir vas a aprender con esta persona y de alguna forma en algún momento puede llegar a terminar esta relación o puede llegar a evolucionar no necesariamente a terminar pero sí a evolucionar y se van a ir transformando mutuamente ok entonces obviamente tú también le vas a ayudar a esta persona porque es algo que está en conjunto está en el diseño de ambas personas ok hasta aquí el video espero te haya gustado si te gustó darle a like suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego nos vemos en el próximo video Gracias.